Yo tengo la creencia en que los proverbios tienen mucha influencia, aunque uno no los tenga en cuenta permanentemente como para repetirlos. Es más, diría, el no repetirlos hace que esto funcione más eficazmente. Para poner un ejemplo, en mi cabeza tengo la noción de que los proverbios, los refranes son como el sistema operativo, que funcionan silenciosamente. Nadie sabe que está Windows ahí, sin embargo está. Y funciona y es absolutamente hegemónico en el desempeño de la computadora. Bueno, los proverbios, los refranes, y agregarían los prejuicios, que también uno no se da cuenta que los tiene. Uno de los proverbios, que yo les presto mucha atención precisamente porque no se tienen en cuenta habitualmente, dice lo que abunda no daña. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que uno parecería ser que tiene el control de las circunstancias al punto de decir, bueno, todo lo que me sobra lo tiro, no me moleste, ya está. No, no es así. No es así. Lo que abunda a veces daña. Por ejemplo, es probable que mucha gente piense que vivir juntos la mayor parte del tiempo es una ventaja que estimula la fortaleza del vínculo. Puede ser todo lo contrario. Puede ser horrible la convivencia por mucho rato, por mucho tiempo. Puede causarnos destrozos realmente lamentables. Mientras que, por el contrario, la distancia, el apartamiento, verse de vez en cuando, estar lejos, no estar uno encima del otro, lo que abunda a veces daña. Y lo mismo ocurre en cuestiones de mercado. Todos sabemos, por menos de economía que sepamos, que cuando hay grandes cosechas, eso que se cosechó en abundancia tiene menos precio. Por lo tanto, ya lo estoy diciendo, uno menosprecia lo que abunda. Entonces, lo que abunda, de alguna manera, colabora con la pobreza. La persona que hizo esa gran cosecha, bueno, por ahí tiene la mala intención que ya se ha hecho de tirar parte de la producción simplemente porque le conviene más vender poco a mayor precio. Genera una escasez. Y yo le diría una cosa. Mira hasta dónde puedo llegar con este pensamiento. El hambre es maravilloso en cierta dosis. Comer con hambre es mucho más apetitoso que comer ya cuando uno se lleva la última cucharada. Bueno, el hambre es realmente fantástica cuando está en la dosis adecuada. Entonces, el artículo asociado a este video tiene que ver con que para la persona que es muy diestra haciendo determinado tipo de tarea porque tiene el talento y la destreza de hacerlo con facilidad, a veces no se da cuenta de lo valioso que es su trabajo y tiene dificultades para venderlo a un precio razonable que le permita vivir dignamente con lo que le sale con tanta facilidad. Entonces, cuando una persona tiene abundancia de talento y destreza para fabricar eso, algo puede ocurrirle que sin darse cuenta lo desprecie, lo menosprecie y no lo sepa vender por lo menos a un precio razonable, lo cual lo lleva a tener una calidad de vida descendida porque no se da cuenta que lo que abunda a veces también daña.